Muchos contaban que no podían escuchar los programas grabados entrando a contenido exclusivo porque se les tildaba la página. Decidimos hacer lo siguiente. Salgan de esta ventana, vuelvan a la página principal, a www.bevanaradio.com, van a ver esto. Y si quieren escuchar los programas pasados, lo único que tienen que hacer es empezar a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y acá van a empezar a ver, desde el último hasta el primero, todos los programas que hicimos. Jueves 9 de mayo, miércoles 8 de mayo, martes 7. Así van para atrás a buscar el programa que ustedes quieran. Si quieren ir al primero del año, bajan, 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 bajan y buscan el programa que quieran escuchar. Aquí están todas las páginas que tienen los programas cargados. ¿Ok? Por ejemplo, programa del martes 8 de enero de 2019. Si yo lo quiero escuchar, voy a tocar acá. Me va a aparecer la ventana que dice que para escuchar este programa tengo que estar logueado. Y aquí directamente ponen su acceso y ya van a poder escuchar el programa directamente. ¿Ok? Una vez que están logueados, ya lo van a poder escuchar directamente desde acá. Sin necesidad de entrar a contenido exclusivo. ¿Se entiende? Una vez que ustedes están logueados en la página, directamente buscan el programa puntual que quieran escuchar. Acceden y ya directamente lo escuchan. Gracias. Gracias.